Lo que viene a decir el auto, ¿eh? La audiencia lo dice. Bueno, señores, les vamos a contar una historia de verdad diferente. Yo creo que les va a conmover, ¿eh? Se trata de una niña, Sofía, que con tan solo dos años tuvo muy claro que vivía en el cuerpo de un niño. Roberto, algunos dirán, pero ¿cómo podía saberlo una niña cómo sus padres también lo tuvieron tan claro? Pues se lo dejó clarísimo desde, como tú dices, muy pequeñita. Ahora tenemos que decir muy pequeñito porque, fijaos que ya Sofía no es Sofía, sino David, su madre, Eva, lo ha apoyado desde el principio, desde muy pequeñito. Ahora tiene siete años, hace una vida completamente normal y el niño en el colegio, pues ahora va a contar la madre la historia. Es maravillosa porque ella dice, y viene a defender aquí, que no es un caso aislado. Escuchen la historia. Yo me quedé embarazada de mi nene con 35 años. Hacía ya 13 años que había tenido la anterior y yo ya no pensaba tener más nenes. Cuando me dijeron que era una niña, la niña sin tesis, pues yo, yo estuve. Encantadísima. Le cumplí además todo rosa porque yo soy exagerada hasta la extremo. Era muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, que quería las cositas de los nenes. Se moría por las motos, no sabía hablar y decía, moto, moto. Pero no me rechazaba la ropa de las niñas. Hasta que no entró en la guardería, no le importaba qué ropa llevara. Cuando entró en la guardería y se dio cuenta que las niñas iban de un modo y los niños iban de otro, entonces cuando quería ir como los niños, porque se veía niño. Con tres añitos, ya cuando yo le quise poner el disfraz de princesa, se fue llorando al colegio. No quería, no quería, no quería, no quería, no quería. Mi madre hizo trampa. Me vio diciendo que es que le habían tocado la tómbola una dexta, una Barbie. Y miren lo que hizo con la Barbie fue quitarle la ropita y decirle, mamá, que la muñeca dice que la vista es de niño. Yo lo comentaba con las otras madres. Que fíjate, que fíjate que marimacho es. Llegó a un extremo que era tan exagerado que yo decía, mira, no, me va a ser lesbiana. Es que está claro, si es que es tan obvio. Y ya cuando llegó un momento en que me dijo, mamá, enséñame por el YouTube cómo se le pone pene a las mujeres, yo digo, mira, esto es algo más que... Se le dije a mi marido, digo, uy, 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 nene. Y estuvimos ya mirando, estuvimos mirando en qué consiste la transsexualidad. Digo, mira, pues puede ser entonces. Cuando me llegué a la pediatra, nosotros ya íbamos diciéndole lo que tenía que hacer. Nos derivó a eso, a salud mental. Y en salud mental nos dijeron, espérate que te ponga con el director, porque yo no, esto nunca lo he tratado, no, no tengo ni idea. Nosotros empezamos a tratarlo como un chico antes de que nos lo dijeran los médicos. Para él lo importante era que por fin le iban a reconocer que era un chico. Para mí es doloroso ver una familia en que su hijo tiene leucemia, pero porque mi nene sea transgénero, lo que yo no me voy a hundir, tiene toda la vida por delante y tiene todas las posibilidades del mundo. Pues les presento a Eva. Muy buenos días, Eva. La compañía Violeta, que tiene una historia muy parecida a la de Eva, pero bueno, vamos a empezar con lo de Eva. ¿Cómo te das cuenta tú que Sofía no quiere ser Sofía? Hombre, es que desde pequeñín, desde que era muy pequeño, muy pequeño, en cuanto prácticamente ya podía empezar a hablar, él ya jugaba adquiriendo, o sea, tomándose el rol de personaje masculino. Él tenía, pues no creo que tenía, si ya estaba con tres añitos, ya con tres añitos, él decía que era el caballero oscuro y quería que lo disfrazáramos del caballero oscuro. Y tenía esos dos añitos, tres añitos, y cuando empieza a hablar, ya empieza a querer que le traten como un chico. Al principio lo hace para que lo tratemos como si fuera un juego, como si fuera un juego de rock, y al final ya termina diciendo que no, no, me digas guapa, dime guapo, dime... ¿Y cómo reaccionáis, Cede y tú? Porque tu marido y tú misma, me imagino que vivís un proceso, de entrar y decir, no, no puede ser, es una manía de la niña... Sí, nosotros pensábamos al principio, porque además, esto, claro, como era tan obvio, nosotros lo consultábamos con otras mamás, y decían, no te preocupes, cuando llega a primaria, al juntarse con más niñas, verás tú como piezas a estar como niña. La identidad sexual igual no la tiene muy definida. La gente no tiene ni idea de la identidad sexual, pero vamos, ni siquiera los psicólogos tienen mucha idea. Te dices que sabes más que muchos psicólogos, ¿no? Los psicólogos que están preparados, los psicólogos que han estudiado, se han preparado, sí saben, obviamente, mucho más que yo, los psicólogos que no se han preparado, no tienen ni idea de su identidad de género, ni sobre su identidad sexual. ¿Y qué te aconsejaban los primeros psicólogos a los que consultaste? Es que cuando yo, yo de primeras cuando consulté, a mí el psicólogo, me cogió una psicóloga, y me dijo que no tenía ni idea, que espérate que voy a llamar al director de la unidad. Claro, yo te lo digo porque aquí tienes dos caminos, uno realmente, bueno, pues facilitarle las cosas, que Sofía quiere ser David, pues le vamos a tratar como David, vamos a permitir que se corte el pelo, que vista como un niño, que juega cosas de niños, o todo lo contrario, que tú vas a ser Sofía, por mis... como hacían antes con un fordo, que tiene que escribir con la derecha. Eso es lo que decía Eva, y ella es lo que viene a defender, que los padres tienen que apoyar desde el principio, porque ella me dice, que ya le han contado que con cuatro años, el pequeño o la pequeña ya tiene claro su identidad sexual, y que a partir de ahí... Ya, pero eso, que está muy bien, mucha gente no lo entenderá, Eva. Mucha gente dirá, tú le estás llevando a Sofía por ese camino. Eso me lo dicen. Eso me lo dicen. A mí no me lo dicen a la cara, porque yo tengo mucho carácter. Pero tú lo sabes. Pero, claro, me llegan a oídas que... Estos son cosas de los... De esas son cosas de los padres, que los padres, fíjate que... Me están metiendo a la chiquilla y se ha ideas para que... No tiene nada que ver. Obviamente... De hecho, tú querías una niña. Yo quería una niña. Es como loca por la niña. O sea, no que diga, no, es que yo hubiese querido un niño y le convertí en un niño. Pero lo que pasa, lo que pasa es que mi nena, cada vez que le he vestido de nena, se me echaba a llorar. Ay, pobre. Y ya llegó un momento, cuando era un poquito más mayor, que lo vivía con... O sea, se sentía ridículo. Se sentía ridículo. Yo le ponía una faldita, le ponía un vestidito y es como si a un nene le viste a que niña lo suelta en la calle. ¿A ti algún médico te ha dado una explicación científica de esto? Hay estudios, vamos a ver. Un médico a mí no me lo ha dado. Yo he buscado información en internet. O sea, empezaron a estudiar en Australia. Han continuado en la UNED en Barcelona y ahora están continuando también en el hospital de Boston. Hay una especie como de... O sea, en la séptima semana de gestación, hay un... que es cuando se empieza a hacer... las hormonas empiezan a funcionar y te cambia el cuerpo ya a niños o a niñas, el cerebro se queda de un modo diferente. O sea, hay un cambio, hay un desarrollo hormonal. Y entonces resulta que es que el cerebro de los hombres transsexuales que nacieron con cuerpo de mujer se asemeja en ciertas partes al cuerpo, al cerebro de los hombres que se gesta ya allí en esa semana y que está en su cerebro. Tú has apoyado a tu niño, por supuesto, pero también tu marido, Fede, tu madre, Isabel, y vamos a conocer también a Eli, que es la madre del mejor amigo de David. Toda la familia apoyando al pequeño David, bueno, al pequeño nada, que ya tiene siete años, el hombre tiene. Pues yo soy el padre y igual que era antes el padre, sigo siendo el padre. Te das cuenta igual que la madre, lo que pasa es que los padres somos más reacios a aceptar un cambio o una realidad de este tipo. Yo decía, esta niña, qué poco femenina, yo decía conmigo, esta niña no es normal, aunque lo veía, pero no te pasaba ni por la imaginación, porque estas son cosas que, bueno, lo que piensas es que existen, pero que no va a pasar en la familia. Sabía ya del año pasado que se veía quién era realmente, quién era Sofía, sino que era David. Se vive un duelo. Allí estamos viendo las fotos y yo todavía estaba viendo las fotos de mi niña, porque era mi niña, y todavía me ha llegado a mí esa sensación de pérdida. Para mí siempre ha sido Sofía y ahora mismo, pues claro, decirle David, ponme cuesta. Hubo una reunión en la clase y cogió a lo que había hecho a todas las madres que había y lo comunicó, lo que había pasado y los cambios que ha estado habiendo en su hijo. Por supuesto, ha habido momentos mejores y peores. Hablas con alguien y te dice, pues, fulano piensa que tal cosa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que somos los padres que son más reacción que incluso que los mismos niños, pero vamos, dejando de hacerlo clarito. Pero yo me esperaba que hubiera oposición en el colegio. Los niños lo han adaptado bastante bien. Hugo dijo que se había equivocado de nombre, que se llama David, pero vamos, estupendamente. Esperaba que hubiera oposición en el vecindario, que hubiera algún problema. Yo decía, pues me digan algo que no digo, vamos, le saco la abajo. Y no ha habido nada de eso. Eva se ha vuelto muy activista, Eva se ha imbuido en el tema, se ha metido de llena. En estas circunstancias podrás apoyarla. Es un palo muy duro para una casa, pero apoyarla en todo lo que se pueda. Ella es fuerte y sabe para adelante y además sabe luchar. Una persona excelente. La reunión que hubo en la clase lloró, pero vamos, fuerte, ahí está, al pie de la letra. Y a nosotros, no es que nos haya acercado más, porque siempre hemos estado muy unidos, pero hemos hecho piña y yo creo que nos comprendemos muy bien. Bueno, la familia la tenéis absolutamente convencida, todos están apoyados. Es un marido maravilloso. Todos habéis pasado por ese duelo. Hemos ido a una, la verdad. Tú hablas de duelo, porque dices, de alguna manera yo me tuve que despedir de Sofía y dar la bienvenida a David. Sí, si es que lo viví como un duelo, la verdad. ¿Qué pasó con profesores, compañeros, vecinos? Con los profesores, yo se lo expliqué a la profesora, ella no tenía ni idea y él se lo expliqué al director, que tampoco tenía ni idea del tema. Se lo tuve que explicar al psicólogo del Consejo Escolar, que tampoco tenía ninguna idea. Pero como yo iba tan convencida y además ya me llevamos un informe psicológico y todo, no me pusieron ningún pero. O sea, me dijeron que en absoluto, que ellos apoyaban absolutamente, porque sabían que existía mucho tipo de variedad. Vamos, que si era un niño transsexual, pero un niño transsexual y que no había ningún problema. ¿Por qué en el cole nadie se ha reído de él? ¿Le han hecho la vida...? No, porque era pita pequeño, o sea, vamos a ver. Le se reían antes. Pero no se ha unido. Se reían antes. No, tú no entras en el baño de las niñas porque era un niño. Incluso le bajaban los pantalones. Y le bajaban los pantalones para comprobar que realmente no tenía pito porque es que no se creían que fuera una niña. Una cosa, Eva, porque todo esto es muy bonito y vosotros apoyáis la familia al máximo, pero ahora llega una etapa difícil dentro de cuatro o cinco años, lo hablábamos antes, que tendrá su menstruación, que tendrá... Claro, y habrá que hormonarle, que operarle. Incluso él te hablaba de que se quería operar, parecía que se le había quitado de la cabeza, ahora vuelve, porque ha encontrado otro amigo igual. ¿Cómo lo vivís eso? Hombre, hay preocupación. Hay preocupación porque aquí en España es que no hay mucho... O te lo pagas o te vas por lo privado o por la seguridad social. No hay unos protocolos exactamente. Se rigen supuestamente por los protocolos a lo mejor de Holanda, pero depende mucho del psicólogo o endoprino que te toque y depende mucho de la unidad a la que vayas. Claro. Entonces, dicen que hasta los 12 años no quieren darle a los bloqueadores. Los bloqueadores son absolutamente reversibles. Son simplemente para que no desarrollen el camino que no... Ya. Que no debe a... Por lo menos hasta que no te genera. Los bloqueadores hormonales. Son bloqueadores hormonales. Para que no desarrolle... Claro. ¿Y la edad para operarse? La edad... 16 años. Dieciséis. Si tú la emancipas, claro. Claro. Lógico, lógico. Oye, vamos a ver el cambio físico porque David ha cambiado también de actitud. O sea, todo él es distinto. Vamos a ver. Nosotros no íbamos al parque y no jugaba con nadie. Como yo te enseñé con la camisa. ¿Qué has pasado? Sí, vamos a la piscina y no jugaba. Porque las nenas se acercaban para jugar y no querían jugar con las nenas. Querían jugar con los nenes. Pero los nenes como... Se presentaba como una niña, claro. Suspectos eran de niña y demás. Pero los nenes pues... Pasaban de que las nenas jugaran con ellos y entonces se quedaba ahí al ladito sin moverse. Ah, no me lo había encendido así. Cuando asumió que era una niña y que no iba a ser un niño y demás, yo creo que ahí un impas y lo... que estaba pasando en mi mamá que empezó con la TIC y empezó a ser más agresivo, se le iba la pinza mucho donde estaba en el colegio, se le explicaba muchísimo. ¿Tiene más exámenes o no? Exámenes aún no es exámenes. ¡No! Es buena leche que te anda. Antes me sacaba suficiente, suficiente, bien, suficiente, bien. Ya me está sacando pues entre los bien y el sobresaliente. ¿El libro de lengua qué pasa? ¿Que tiene exámen de lengua o qué? No, que la señora dice que haga las 176 y las 77. Y atrás, una relación de nuestra familia, de nuestro padre y de nuestra madre. ¿Una relación de tu familia, de tu padre, de tu madre? De tu hermano, lo sé. Yo voy a hacer lo de todo. ¿Y qué va a escribir? No, aún no lo sé, ya lo piensaré. Ah, ya lo piensará. El niño cambia muchísimo, es mucho más abierto, mucho más, se ve muy feliz, se ve muy contento. La alegría, yo qué sé, la sonrisa, el brillo de los ojos, se le nota mucho el cambio del niño del año pasado este, bastante. Pero la cosa, la mejor que es simplemente ya el ser niño, el llamarse David, muy diferente. Yo lo voy haciendo con el pie. Pues venga, ahora nos vamos para casa que tienes que hacer las tareas, ¿vale? Sí, mi vida. Un poco la cosa. Y nos vamos para casa y hacer las tareas, ¿de acuerdo? Luego, si las terminas pronto, te vas a la calle pronto, ¿vale? Vale. Enseguida iremos con Violeta porque ya es el caso contrario, tiene una niña de nueve años con cuerpo de niño, pero antes de eso, dejemos, bueno, volvemos al caso que nos ocupa. Yo a estas madres tengo que reconocer algo y es que ellas han decidido contar su caso hoy aquí en el Espejo Público porque dicen que hay muchísimas madres y padres en situaciones parecidas que no se atreven a expresarlo abiertamente, que tienen dudas y que creen que, bueno, pues su propia experiencia les puede ayudar. De hecho, vais a crear una asociación, ¿no? Sí, es lo que tenemos pensado. Nos hemos ido juntando varias madres y, digamos, ya cuando nos conocemos, yo conozco a varias, ella ha conocido a otras cuantas, entonces queremos ir creando cuanto antes, pero hay mucha gente que está afuera que a lo mejor no se atreve o no sabe dónde ir o no sabe a quién recurrir, entonces... Violeta, ¿tú cuándo te das cuenta de que, bueno, pues eres una niña con cuerpo de niño? Sobre el año y medio de los dos años. ¿Tan pronto también? Es cuando empiezas a notar ciertas cosas. ¿Qué? ¿Qué notas tú? Pues primero... Es un niño con cuerpo de niña. No, niña con cuerpo de niño. ¿Qué edad tiene? Nueve años. Nueve. Nueve años. Ella, pues, empezaba... pues, le llamaba mucho la atención ponerse cosas de niña, vestirse sobre todo. Y ya a partir de los dos años y medio así es cuando empezó a hablarlo, ya a decir, pues que era... que se estaba guapa, que ella era una niña, que cuando iba... ¿Se aclaba en femenino? Sí. Yo la tenía que corregir porque al principio la corregía pensando que, pues, debía hacerlo. Entonces, pues lo comentas, hablas con médicos y eso, y te dicen, no, es que tiene que saber que su cuerpo es masculino. Entonces, yo todo el rato, pues, intentaba corregirla hasta que, claro, es una lucha constante porque era... a lo mejor íbamos a casa de mi hermana y se venía con una falda de mi sobrina escondida. Es fatal, ¿no? Porque decías, por Dios... Claro, y siempre, pues, en carnavales y eso era vestirse de chica y se dibujaba como una chica siempre. ¿Se dibujaba como una chica? Siempre me decía, mamá, me puedo dibujar disfrazada. Pobrecita. Y Violeta, ¿también te ha hablado, en este caso, a tu niña de la operación, ese tema, tanta buena salida de casa? Sí, con tres años me dijo que si se cortaba la colita, pues que... ¿Con tres años? Hablaba de cortarse la colita. Que fue cuando empecé, pues, a ir a médicos porque me preocupó, claro, me dio un susto, y ni se te ocurra. ¿Lo entienden también como la familia de Eva? En mi familia lo ha aceptado perfectamente. Qué bien. Son muy abiertas demente en general, todos somos cinco hermanas. las de familias que pueden sufrir eso y no tener esa comprensión. Se sufre mucho, ¿verdad, Eva? Se sufre si no te la aceptan, ¿te refieres? Claro. Y hasta que tú lo aceptas, porque tú lo dices siempre con una sonrisa. Hombre, sí. Cuando cuentas eso de yo me la llevaba vestida de gitana y me sacaba de repente la pistola láser, lo dices riendo, pero, güey, que en ese momento lo de la pistola láser debía molestarte. Pero no es sufrimiento. Yo no lo digo como sufrimiento. Sí había una cierta preocupación. Pero es que yo no estaba tan convencida de que iba a ser lesbiana y yo creía que esto estaba todo mucho más avanzado. Caramba, los gays se pueden casar y dices tú, o sea, si las personas homosexuales se pueden casar, la sociedad está súper avanzadísima. ¿Entiendes? Pero yo pensaba que todo esto era una cosa muy natural y yo decía, bueno, pues si era lesbiana y si era lesbiana. No sabía yo que la sociedad con los homosexuales, bien, con los transexuales, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y muchos te dirán, bueno, es que igual es lesbiana y no transexual. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo se sabe? Porque, hombre, lesbiana es si te gusta, si a lesbiana es si a una mujer le gustan las mujeres. Claro, y para eso ha de crecer el deseo sexual que a los dos años no ha nacido ni a los siete. Eso hasta que no llegue a la pubertad, que la pubertad puede tenerla como ocho o nueve años, ya puede empezar a saber si te atrae el otro sexo. Sin duda. Mi nene cuando tenía tres, cuatro, cinco años pues no tenía ni idea. Mi nene se sacaba novia, novio, primero se sacaba novio, después cuando ya empezó a ser chico se sacaba novia y novio. Anda. Ahora se suele sacar nada más que novia. Qué historia. Pero realmente yo todavía no sé lo que va a ser. Bueno, déjame que enseguida vamos. Bueno, Violeta, ¿qué consejo daríais a los padres que creen que tienen un hijo transexual? Pues eso, con dos, tres, cuatro, cinco añitos. Hombre, lo más importante primero es que les dejen que se desarrolle y que haga lo que el niño... Sin interferir. Sin interferir. Que quiere jugar a las cocinistas, que juega a las cocinistas, que quiere jugar con las muñecas, con las muñecas, que pide que se le llame como niño o como niña cuando no es, entonces ya sí deberían ponerse en contacto con un psicólogo. Exactamente, pero no con un psicólogo que le diga directamente no, eso es lo que yo, como han dicho algunos, que... Que son manías. Sí, que son manías, que ya se les pasará, es como si se quiera en vestir de Superman, que no le eches cuenta. O sea, no que tú veas que el psicólogo realmente sabe de lo que está hablando y te hace unas preguntas adecuadas para saber si estamos hablando de una variación de género, o sea, de una persona transsexual o simplemente de una variación de género, que es diferente. Nos hemos encontrado con una madre, por ejemplo, que dice que su hijo le dice tengo ganas de morirme porque no puedo ser niña. Es que lo hacen muy mal. Es que para ellos es tremendo y hay que ser muy conscientes del proceso que viven. Son las hormonas las que marcan la sexualidad, no el cuerpo. Decíais algo importante, personas que estén así, que tengan ese problema, pues que nos llamen aquí al programa y os ponemos en contacto y creáis una asociación. Oye, gracias de verdad a las dos, Eva, Violeta. Señores, mañana más. Venga, Orquesta de Espejo Público. Vamos allá. Venga.